Consideramos que era una acusación, una interpelación, una censura muy apresurada porque no se le ha dejado todavía trabajar. Congresista, ¿por qué todos votaron en contra de la censura del ministro del Interior? Si más o menos por la cantidad de votos en contra, 78 si no me equivoco, hay una mayoría que dice que hizo mal su trabajo. Ustedes, ¿por qué piensan que el resto se equivoca? Consideramos que era una acusación, una interpelación, una censura muy apresurada porque no se le ha dejado todavía trabajar y obviamente primero se le acusó de que por el caso Ático de Arequipa y luego se buscó otro pretexto para poder censurarlo. No obstante, el ministro del Interior ha mostrado su predisposición de colaborar porque él participó en todas las situaciones que las comisiones del Congreso de la República lo habían convocado. Incluso se ha ido a ver en el lugar de los hechos en Arequipa, en diferentes regiones, a ver los problemas que estaban surgiendo con conflictos y eso indudablemente no era responsabilidad del ministro, sino ya correspondería, en todo caso, si en el caso Ático correspondería a Energía y Minas, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, se ha estado buscando el pretexto para poder generar esta censura. No, pero como hubo muertos y era tierra de nadie, tenía que ir el ministro por los muertos porque había una convulsión social. Indudablemente, por eso consideramos que no era oportuno y lo que tendría que haberse dado era dejarlo trabajar y esperamos que las bancadas puedan reflexionar y dejar trabajar para los ministros para que puedan seguir sacando adelante la gestión. Muy bien, y la responsabilidad política, porque se habló de la responsabilidad política y él más bien pateó esa responsabilidad y trató de culpar al Ministerio Público. Y se lo hablo por el tema del seguimiento, que no le habían dicho muy bien, y mientras tanto, el exministro hasta se presentó aquí en exitosa, estuvo dando declaraciones extensas. Bueno, ha caído algunos medios de comunicación en especulaciones, ¿no? Eso tiene a cargo que hacer su trabajo el Ministerio Público, la Fiscalía, concluir con las investigaciones y sobre las conclusiones, determinar la responsabilidad y todo tipo de responsabilidad que puedan creer conveniente, ¿no? Muy bien, yo lo que me refería era que el ministro decía que no lo tenían ubicado, que no sabía dónde estaba, pero sin embargo, el exministro Silva estaba dando declaraciones, entrevistas en vivo, dio una entrevista aquí en exitosa. ¿Cómo se le va a escapar después que salga de exitosa? Eso se llama responsabilidad política. No creo usted que tenía responsabilidad política. Yo entiendo que él no va a ir detrás del ministro, pero ¿la responsabilidad política no la asume un ministro? Vivimos en un Estado de Derecho que tiene que concluirse de acuerdo al marco legal las investigaciones, ¿no? Y luego ya actuar, ¿no? Para eso hay instituciones que están siguiendo el procedimiento de investigación, que es el Ministerio Público de la Fiscalía, ¿no? Muy bien. Entonces, yo quería pasar al tema también de que, ¿cómo ven ustedes esta invitación? Un poco, yo no sé cómo a usted le parece, ¿no? Y Cerrón lo invitó al presidente de la República a renunciar, pero lo invitó así casi casi diciéndole, que ya nosotros hemos tomado una decisión porque no has cumplido tal, 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 tal. Lo estaba votando, ¿no? Entonces, ¿a usted qué le parece esto? ¿Cómo lo lee políticamente? Ustedes que han estado ahí adentro y que bien que han sufrido cuando no los... Ustedes querían un proyecto de ley que los impulsen y ahí tenían pues algunas preferencias, ¿no? Para los proyectos de ley, para dejar hablar, para diferentes cosas. Bueno, en primer lugar es su percepción y de algunos sectores, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro, y la opinión pública también lo sabe, que nosotros hemos participado en este proceso con una alianza política, ¿no? Entre el Bloque Magisterial y Perú Libre. Nuestro agradecimiento por ese espacio. Y obviamente el profesor Pedro Castillo es maestro y sobre él recaía la decisión, ¿no? De mantenerse en el Partido Perú Libre o las invitaciones de partidos que han salido de bases, ¿no? Y ahora esta invitación que ha hecho ha llevado al profesor Pedro Castillo a tomar la decisión de renunciar al Partido Perú Libre como maestro. Pero tiene a su bancada del Bloque Magisterial que está ahí respaldando y haciendo que también cumplan los compromisos que se han dado en campaña y se ha ratificado el 28 de julio, ¿no? Ah, sí, pero no era mi percepción, ¿ah? Yo he entrevistado a algunos congresistas del Bloque Magisterial que sentían que sus proyectos de ley no eran tan puestos en agenda dentro de la bancada, por eso yo se lo comentaba. Pero, bueno, ¿le gustó la forma? ¿Era la forma que se le invita el presidente así mediante el Twitter, vía, no sé, de manera pública? Bueno, quizás las formas se pueden cuestionar, ¿no? Pero ya es decisión también del Partido Perú Libre, de la bancada, de su dirección política nacional, ¿no? Y el cual se respeta. Y ya también el profesor Pedro Castillo ya tomó una decisión, ya ha renunciado al Partido Perú Libre y hoy está pensando en todo el país para sacar adelante los compromisos que benefician a todos los peruanos. Y usted me acaba de decir que ustedes son la bancada oficialista. Me ha dicho, aquí el presidente de la República nos tiene aquí y tiene a su bancada. Entonces, ustedes como bancada oficialista, ¿qué piensan de lo que ha sucedido ayer y que sobre este informe final que va a pasar al Pleno, supuestamente pasa la próxima semana, el informe de la Comisión de Fiscalización que ha hallado infracción constitucional que podría terminar en acusación constitucional y que se difurca, ¿no? Podría terminar en infracción también y eso es un proceso mucho más rápido que puede llegar hasta una destitución. ¿Qué piensa de esos problemas en el Congreso, problemas judiciales del presidente? Bueno, es parte del plan... Uy, se apagó, pero... Es parte del plan... Lo escucho, lo escucho. Lo estoy escuchando, creo que ya... ¡Exitosa! Ahora sí se fue, se le apagó, se le colgó. Muy bien, vamos a volver a comunicarnos con él, pero no sé, ya yo creo que está por la línea de Jaime Quito, que es de Perú Libre, es parte del plan de los vacadores de derecha del comienzo, desde el comienzo que no aceptaron la pérdida. ¿Por ahí hay? ¿Por ahí es? Yo voy a esperar que me conteste. Ahí está, ahí está, ya lo vuelvo a ver. Lo que manifestaba era de que ha sido parte del plan desde el que ganó la selección el profesor Pedro Castillo, incluso escuchamos a la señora Verónica que decía, ha habido irregularidades, que se adelanten las elecciones y otro sector que ha estado boicoteando desde que asumió la presidencia y esta comisión de fiscalización, como ya lo ha dicho el ex integrante del Tribunal Constitucional, la comisión de fiscalización no tiene competencia para acusar, solamente para investigar. Y aquí se pretende hacer toda una campaña de demolición contra el presidente para buscar arrinconarlo, acorralarlo y desprestigiarlo, ¿no? Algo que a nivel de la historia del Perú por primera vez se da este tipo de acoso político al presidente de la República. ¿Qué ex integrante del Tribunal Constitucional? ¿Se acuerda el nombre? Señor Mesías. El señor Mesías ha declarado ayer, anteayer, ¿no? Ah, ya, porque yo entrevisté a Eloy Espinosa y me decía lo contrario, me decía que ahí estaba complicado por la falta de expertise o la mala estrategia, se habían abierto dos flancos en el fuero judicial y en el fuero político que es el Congreso y que se podía llegar a una infracción constitucional y eso era muy rápido y que se podía destituir e inhabilitar, así como Vizcarra, ¿no? Bueno, es la opinión que también ha dado un jurista que es el ex integrante del Tribunal que era el señor Mesías y obviamente él es también simpatizante de un partido político de la bancada del Congreso, pero su opinión como abogado e integrante del Tribunal ha manifestado que no es competencia de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Y por ello, de alguna manera, se vería inconstitucional también este acto de creer hacer una cuestión mediática a todo este proceso y llevarlo al pleno incluso, indudablemente. Muy bien. ¿Y ahora qué se viene? ¿Qué cree usted después de pasar por cinco ministros del interior una cartera tan sensible, algo que necesitamos, algo de estabilidad para que se hagan las políticas de Estado si hubiesen, ¿no? Porque cada ministro viene con una política pero no la termina de ejecutar. Entonces, ¿a quién debe mirar el presidente? ¿Debe mirar cuadros técnicos preparados? No importa de qué partido sea, no importa que sea de izquierda, de derecha, de centro, pero que ya terminemos de estar cambiando cada dos meses a un ministro. Así es. Esperamos de que, indudablemente, el presidente de la República pueda hacer una evaluación idónea de una persona que pueda llevar adelante esta cartera tan importante y a la vez también manifestar de que debe profundizar lo que ha venido realizando, que es la comunicación, el diálogo con las diferentes bancadas para sacar adelante la gobernabilidad y el país. Algo que le he venido preguntando a los congresistas desde este incidente que no es el único pero ha sido el último, ¿no? Este incidente con Nano Guerra García que se le vio que lamentablemente tuvo que ir a trabajar, ¿no? Y estaba en la playa. Entonces, quería saber si ya es necesario que ustedes regresen a la presencialidad porque no estamos hablando de cualquier trabajo, sino estamos hablando de las leyes que rigen en nuestro país y las discusiones que van a regir los destinos de todos los peruanos. Cada uno de ustedes tiene una oficina, si no se quieren contagiar pueden hacer el trabajo remoto desde su oficina. ¿Podría ser esto factible para usted? Claro, estamos ya en el trabajo presencial, la mayor parte y bueno, también la virtualidad. Lo que habría que ver es cuál es la producción y los resultados que ha dado el trabajo en la virtualidad, ¿no? Este trabajo virtual y de esta manera puede haber la opinión pública los resultados que hay. También, hay que medirlo, pero usted también estaría de acuerdo de que se regrese a la presencialidad sin ningún problema. Así es. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con Edgar Tello, congresista del bloque magisterial. Muchas gracias.